Quería irme Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos A la mierda ¿Quién está aquí, eh? Nunca te gustó que fumar ¿Qué? ¿Qué? Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor Por supuesto ¿Cómo? Un perrito Dijeron que eras un asesino Imagina mi decepción ¿Lo mató? No se haría con los supervillanos para una cacería Son la presa Felicia A la mierda A ver Aquí mira, hay algo Aquí mira Mierda La han arañado o ya arañó Estaba agarrando algo de esa caja en la pared Ah, mira Aquí están Por aquí se movió Ah, no Le dispararon Ah, ya, ya Vale, vale, vale Con esto puedo reconstruir la escena Puta Que maldito, boludo A la mierda ¿Qué es lo que? Ya, ya, ya ¿Qué te pasó ahorita, boludo? Vení aquí y chocó Ahí está Ahora sí, coño Entre, París MJ, hablas francés Hay una especie de manual de instrucciones para una varita de guatón Guatón ¿Qué es eso, boludo? Casa duele A la mierda Debería seguir Vamos pa Supuestamente quienquiera que la tenga puede crear por... Puta Prácticamente cualquier lugar que se le ocurra A la pinta Que tenemos rodeado a María Luyta Que todos se parecen a Craver, loco A la mierda Doctor Strange ¿Será que Doctor Strange va a aparecer? ¡Hala mierda! Uy, uy, uy Vamos a ver a Doctor Strange para este, boludo Me estoy emocionando al pedo Toma Ahí está Toma Me voy a quedar a dormir aquí Puta, ojalá sea Doctor Strange, boludo, de verdad Sería épico ¡Qué puta, eh! ¡El aro, loco! Bro Es la primera vez ¿Qué la ves? Niñita quiere jugar, ¿no? Se lo robó, se lo robó a Doctor Strange Yo qué puta, viejo Ay, mierda Está complicado de pillarla entonces MJ Se robó la varita Y la magia es muy real ¡Qué maldito! ¡Liño! Doctor Strange, viejo ¿Cómo? Mi... Oye, pero... ¿Cómo puede Doctor Strange? ¿Qué tal esas cosas, viejo? Ya has salvado a la ciudad Lo harás de nuevo Solo te preocupas por ti misma Spider-Man tenía razón Mira, niño No es de tu incumbencia, pero Mi novia está en París Ah, sí, soy gay Eh... Recifrará cómo avanzar más de 3 metros con esto Ay, mierda Vamos, pero... ¿Punto con Black Hat? ¿O me la da a su lingo? Ah, no, no ¡Deberías irte! ¡Qué bueno! Pelear junto a Black Hat no está mal, boludo Uno más No, te tape feliz, ya carajo Hace algo Ahí también ¡Un tapelito de mierda, viejo, viejo, viejo ¡Ve puta! Creo que es la última vida que me queda ¡No! Vamos a llevarte a París Tu novia te necesita ¡De verdad! ¡Puta la...! Está bien inculcado ¡Mierda! ¡Se me calman! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la mierda! ¡No! No puede ser, viejo ¡Me cago! ¡Moríで ¡Puta la mierda! ¡Ja, ja, ja! Ah, por fin Son difíciles estos cojudos ¿Para qué, viejo? No lo... No nos vamos a engañar ¡A la puta! ¡Wow! Ahora devolví eso a Doctor Strange, por favor que aparezca, da un camellito boludo O nos lo vamos a quedar boludo, que vamos a hacer ¿Qué pasó? ¿Por qué no aparecieron boludo? Hubiera sido un maldito que lo hubieran dejado ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? A la pinta ¿Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores? Buen punto No veo a ningún maleante ¡Maleante! Hola, soy Quentin Beck, maestro ilusionista Yo te conozco Y esto Un joven valiente, dispuesto a experimentar el futuro de primera mano A ver, que no tiene misterio boludo ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos va a mostrar? Estas imágenes Y terminamos ¡Está terminando! ¿What? ¡Imposible! ¿Qué pedo? ¡A la mierda! ¡Qué maldito! Quita el giro, boludo ¡Ay, mierda! ¡Hola! Soy Omelo Chino Explosión de trueno ¿Qué? ¡A la mierda! ¡Lo temo, loco! ¡Poro! ¡Qué maldito eso! ¿Dónde está Lee? No puede dejar de pensar en Lee, este cubo ¡Mierdete! ¡Toma! Así nomás con este, cabrón Deberías ver una salida ¿Estás bien? Lo siento mucho Trataremos Oye, pero no Pasó esto No sé por qué siento que esa Oh, muy bien Oye, pero misterio que es un mal tipo Entonces, ¿cómo viene eso? Oh El entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores Él es mi mejor amigo Harry Volvió del extranjero y está iniciando una nueva fundación para la investigación O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación Un placer ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos ¿Estás bien? Sí De hecho, mejor te veo luego Oye, deberíamos ir con Miles Sí Lo haré Entiende, tú eres negro Parece inagradable Qué pena que se perderán a la mejor noche de nuestras vidas A la mierda, a ver qué va a pasar ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy bien, hagámoslo En el medio supongo que tengo que hacerlo ¡Dale, coño! Estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando Los tres mejores amigos, boludo Qué bonito Ahí está, carajo ¡Nadie me hagan un choco! Uy, a ver esto Vayan a que los declaren almas gemelas Yo iré solo Veré si radio vibras de Casanova Almas gemelas, eh ¿Es que deberías mudarte conmigo? ¿O tal vez que todo aún es muy pronto para pensar en ello? Sí, tal vez ¡Bruh! ¡Wow! Eso no puede estar bien ¡Qué puta! Ojalá hubiera algo así acá, boludo ¡Hala! ¡Ah! ¡Thompson! ¿Boludo, ¿cás aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¿Vó el día? ¡Wow! ¡Gracias por sacarme, amigo! Pudo terminar mal Quizás sea mejor ir a la montaña rusa ¿Qué habrá pasado, boludo? O sea No sé si hay alguno de los DLC que se juega, boludo Vamos, intentemos sentarnos al frente ¡Qué caballeroso! ¿Todo bien? ¡Ah, la mierda! Tranquilo, pues, Harry ¡Aire de los tortolitos! Como dice Harry ¿Qué probabilidades hay de que a quien Harry le dio su premio esté sentada junto a él y sin pareja? ¡Ah! Sería un encuentro muy lindo ¿Qué están hablando ustedes allá adelante? ¡Ah, no, no! ¡Tranquilo! ¡Qué bonito, Frank! ¡Qué divertido! La verdad que estaría bonito ir a uno así He ido a uno nomás Pero el de mi ciudad es medio pele La verdad No me gusta No me gusta mucho 100 puntos de Insomniac 100 puntos A ver qué es lo que es ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pasó por la nueva! ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Mierda! Te juro El re lastimado es el Orgullo Parker Te juro que Harry ahorita va a ser hasta arriba A ver No te digo Tiene simbionte adentro, loco Ustedes adelántense y sigan derramando miel Yo iré a ver si puedo ganarme más unicornios ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, te pones! ¡Tos los tortolitos! ¡Oh! Ahí dice ¿Qué puta está pasando? Las cosas están cambiando Una segunda oportunidad Pero siento Que yo también la tengo Ustedes dos sí que harán un buen equipo ¡Oh, también por el besito, viejo! ¡Me cago! ¿Jona te publicó en la primera plana? ¿Serás una editora? Debe traer champaña Scorpion y explosiones Por Dios ¡Jona publicó la historia del nuevo! ¡Oh, MJ! Ya tienes cinco mil visitas Debo escribir una historia diferente Y ganarme su... Confianza Oye Oye Ya se te ocurrirá algo Siempre lo haces Si necesitas ayuda de tu amistoso vecino Spider-Man Diría que nosotros también hacemos un buen equipo ¡Oye! Son compañeros Son compañeros No, ahora más que compañeros Miren, 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 miren ¡Qué bonito! ¡Ay! Con los fuegos artificiales ¡Ay, qué bonito! ¿Pero qué hacen estos aquí? ¡Ay, mierda! ¿A quién están buscando? A Thompson, supongo ¡Ay, mierda! ¡A la mierda! Ahí se cambió, supongo Una noche libre Todo lo que quería ¡Pero no! Estamos conteniendo a Thompson Como podemos ¡Pero no! ¡Sorpresa! Vamos, Harry Contesta ¡Ya! ¡Abajo! No hay más, choco ¡Ay, qué buena! ¡Ay, huele a grandes! Quería morir, ¿no? ¡Ay, los pelitos! ¡Mira, hijo de la grande! ¡Y este francotirador, hijo de la grande! ¡Moriste una vez! ¡Mierda! ¿Podrías regresar después? ¡No es un buen momento! ¡Hay mierda! ¡Salt! ¡No sé si se debería tener el fruto de empezarle, boludo! ¡Tú solo preocúpate de romper esa red! ¡Y abajo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, en el aire te muerto! ¡En el aire! ¡Ah! ¡Uy, en el coto, loco! ¡No, pa' hoy, huele a grandes! ¡Y no se mueven! ¡Ya! ¡Alejen a la araña! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Oh, no! ¡Ay, puta! ¡En serio, quiero ayudarte! ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En el baño! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Uuuuuh! ¡Ah, vamos! ¡Ahí está! ¡Era para un lado específico, boludo! ¡Holy shit! ¡No te preocupes, te tengo! ¡Ay, puta! ¡Ah! ¡Gracias a esa mierda! ¡Eso cojudo! ¡Explote! ¡Jejeje! 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 ¡No llegué, boludo! ¡No lo hice! ¡No! ¡Fuck! ¡Ahí está! ¡Fierga! ¡No sé si se viene la otra de cuentas! ¡Ah, la puta! ¡Góntalo de ahí, boludo! ¿Cómo se le hiciste a los gatillos, boludo? ¡Fierga! ¡Lo están! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡El coño! ¿Dónde está? ¡Fuck! ¡Sí! ¡Ah, la puta! ¡Ah, la tipa de Harry, boludo! ¡Ah, la virga! ¡Ahí está! 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 Y... David Osborne ¡A la verga! Se le quiere meter a Peter, boludo Qué lástima que ninguno de los dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas Puta, qué es él Acabo de ver lo que pasó en Connie ¿Qué fue eso? Pues... ¿Recuerdas a mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Qué dice Harry? Hola, ya busqué en la fundación Me balancearé Pasa por ahí Supongo que se irá a cambiar, ¿no? No creo que entra así nomás, ¿no? ¡Oye, Pit! ¡Mira esto! ¡Ah! Lo está probando recién, boludo, los poderes Así que... Spider-Man Le dijiste a MJ ¿Y no a tu mejor amigo? Y... El chico al que asesoras es el otro... ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! Ha pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque Con... Cuidado ¡Ups! Prepararé algo de café Porque parece que será una noche larga Parece que sí, pero... ¡Demonios! A destruir todo, loco ¿Qué demonios sucedió aquí? ¡Ay mierda! Estábamos... Hacíamos experimentos ¿Y el Dr. Connors? ¿Se tomó el día? No Es de emperanningo, qué puta Él no se toma días libres No hay vistas del paradero del... ¡Ay mierda! Y ya papá tan estresado Encontraremos a Connors Parece un trabajo para los Spider-Amigos Señora, ¿te imaginas que aparezca? Como forma de Venom ¡Oh no! Sería espectacular Una arañita Buscando la presa Hijo de la grande ¿Estás seguro? Venga con papi Me pregunto cuántas personas puedo poner encima O sea, sobre esta tela araña ¿No? ¡Jejeje! Toma ¡Adentro! Dijiste la fundición de acero, ¿verdad? Sí ¿Qué estás haciendo? ¡Cardio! Vuelve a tu entrenamiento ¡Ay mierda! Está viniendo hacia acá Está viniendo hacia acá Ya te cojudo ¡Ya! Vení para acá choco No me empiezo a enfrentar a Bonnie cagando ¡A la mierda! Si no pueden dejármelo fácil No ¿Qué haces aquí? Yo te ayudo, Spiderman Te hacía que iba a parecer Pero no parecía como Venom ¡No, mi hombre! ¡Que no se te suba la cabeza! ¡No somos invencibles! Exacto Harley, ¡vó tranquilo! ¡Puta esta mierda! Es que me ayude Harley, ¡me c***o! Siento que aquí puede aparecer Kraven o algo así, boludo. ¡Mierda cómo se mueve! ¡Montas a los disparos! ¡Allí arriba, el tanque! ¡Puedo aguantar, puedo aguantar! ¡Uh! ¡Fue divertido! ¡Ahora rescatemos a un supervillano! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que golpearlos antes de que nos golpeen! ¡Ah, aquí vamos de nuevo! ¡Adoro tu entusiasmo! ¡Pero prefiero trabajar mejor, no más duro! ¡Se siente invencible! ¡Carajo! ¡Oh, mentira! ¡Ay, no puedo! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda, mierda! ¡Estás conmigo! El sonido, boludo, el sonido. ¡A la m***a, a la m***a, a la m***a, a la m***a! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para eso, para eso! ¡Aaah, m***a! A la mierda Vaya, eso sí que fue el empador Puta madre, ¿cuántos rounds más, hijo de la grande? ¿Ahora ves, robot? No te olvides de los perros, robot Hay de todo Comienzo a sentirme ansioso ¿Seguro podemos hacerlo? Claro Somos los spider amigos Muy bien Ahí está nuestro amigo ¿Cuál es el plan? Creo que debemos ir por él Te voy a sacar de aquí, ¿está bien? No puedes Modificar esta cosa La desmodificaré Chale, ya la cagué, ¿verdad? A la mierda Creo que la jodiste, ma ¿Qué te acabo de decir? Perdón, es mi primer día ¿Haces bromas en un momento como este? ¡A la mierda! Si podremos sobrecargar la máquina con un refrigerante ¡Se apagaría! Estaba sentado A ver qué pasa ¡Fuck! ¿Ara todos por aquí? ¡Ese no era el plan! ¡Lo siento! Mira, no van a aparecer, boludo ¿Cuánto? ¿Cuánto veros tienen estos? ¡Degraciado! ¿Qué hacemos? ¡Uf! ¡Rápido! ¡Puedo hacerlo! ¡Tírame esos soportes! ¡Ah! ¿De qué está hecha esta cosa? ¡Este lugar se está desplomando! No puedo romper la jaula ¿Y si vamos por la fragua? ¡No! ¡Está demasiado caliente! ¿Tienes otra idea? No ¿Qué estás haciendo? Creo que el simbion te puede con el fuego No estoy muy seguro ¿Ahora qué? ¡Ay mierda! ¡Vamos! ¡De vuelta a través de íntegra! ¡Sal de allí! ¡Ay mierda! ¿The fuck? ¿Por qué hizo como un flashback, boludo? ¡Ay mierda! ¡Nico no! ¡Siempre es tan estresante este trabajo! ¡El yoga es el trabajo! ¡Mi salud total! ¡El yoga hizo maravilla! ¡Ay mierda! ¡Oye! ¡Vamos tan rápido! ¡Vamos allá, boludo! ¡Muli! ¡Muli! ¡Qué buena! El único problema de ir por el buen camino Es que la vida te saca del camino Me alegra que te encontremos a tiempo Otros no tuvieron tanta suerte ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Si vuelven por mí Los estaré esperando ¡Ah! Muy bien ¡Hasta luego! Araña ¡A la mierda! Seguro de que estaba arruinando todo Sí, pero Fue de la mejor manera posible ¡Ah! 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 ¡Ya se puso la araña! ¡Sí! ¡Qué lindo diseño! ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú? ¡Ah! Supongo que sí ¡Mira nada! ¡A la mierda! Espectacular, boludo